Hola, bienvenidos a otra reseña. Y esta reseña es un poco común. ¿Por qué? Porque no voy a hablar de una pluma fuente. Es más, ni siquiera voy a hablar de una pluma. Voy a hablar de un lápiz mecánico, lapicero, portaminas, como les digan ustedes. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces uno se equivoca. Tiene que hacer cierto tipo de tareas en las que tiene que borrar. Por ejemplo, cuando estás haciendo cosas de matemáticas, o planos, o dibujos, pues es difícil borrar tinta. Entonces, por eso uso un lápiz mecánico. Este es el Rotring 500. Los 300 tienen piezas de plástico. Los que están por debajo de 500 tienen piezas de plástico. Los que están por arriba del 500 tienen partes móviles, ¿no? Por ejemplo, el 600, esto se puede bajar, el Retractile. Y pues es la diferencia. Esta textura es de metal. Este está hecho completamente de metal. Muy cómoda, para que no se te caiga. Para tener buen agarre. El cuerpo es también de metal. Vamos a ver que es de 0.5 milímetros. ¿Por qué elegí 0.5 milímetros? Pues porque hay más minas de ese tamaño. Entonces es más fácil conseguir. El clip bastante fuerte. Sí agarra bastante bien. Aquí podemos ver que dice Rotring. Aquí se ve y la puedes cambiar. Ahorita traigo 2B. Entonces por eso la dejo aquí en 2B. Aquí está el tapón. La goma. Por aquí se recarga. Esta goma no la uso. Uso otro tipo de goma. ¿Por qué? Porque son caros los repuestos. Y la verdad se me hace un gasto innecesario. Estas son las minas que yo uso. Son las Einstein de Pentel. Muy buenas. Y en cuanto a las minas, ¿qué les puedo decir? Bueno, el B es de suave. La H es de duro. Entonces un 3B es más suave. Un 4H es más duro. En medio está el HB. Traen 40, por cierto. Son algo caras, pero traen bastantes. Comparamos tamaños. Es bastante parecido el tamaño. Aunque un poco más grueso de esta sección. Para agarrarla. Y con el estándar de la pluma, la Lamy, podemos ver que es más delgado. Y en cuanto al feel, me gusta mucho cómo se siente. Me gusta su peso. Me gusta escribir con él. Se puede girar. Es bastante bueno. Y prueba de escritura como tal no hay. ¿Por qué? Porque el grafito va a escribir bien en todos lados. Pero si quieren verlo, podemos hacer aquí rápido. Rotring. 500. Traemos 2B. De 0.5 milímetros. Como les digo, el grafito es bueno en todos lados. Miren, si aquí hacemos unos rayoncitos. Pues no hace muchísima diferencia en ningún lado. No se siente distinto. ¿Por qué? Pues porque es un instrumento de escritura distinto. Lo recomiendo. Lo recomiendo si tienen que hacer tareas en las que se pueden equivocar y necesiten una goma. Yo para eso lo uso. Lo uso exclusivamente para cosas de matemáticas. Y para lo demás uso mis plumas. Porque me gusta más escribir con pluma fuente. Pero como les digo, a veces es necesario tener con qué borrar fácil. Eso es todo. Muchas gracias. Y adiós.